Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, mis hermosas. Y el día de hoy, ¿qué creen que les traigo? ¿Productos terminados? Ya tuve una plática, si no lo han visto, de por qué no he estado por aquí. Para las que les interese, para las que están suscritas y las que son nuevas, olvídelo. Ya estamos aquí y estamos ahorita con productos terminados, porque la verdad es que tengo muchísimo, o sea, una cosa tremenda, ¿eh? Un tremenda porque no he estado por aquí. Todo está un poco empolvado, disculpen, pero pues es que lo tengo ahí, ya era para tirar la basura. Y bueno, me terminé este que es un desmaquillante de ojos libre de aceite de Mary Kay. La verdad, ese estaba en un proyecto, miren, acá le marqué, aquí está la línea y ya me lo pude terminar. Es un buen producto, pero yo siento que esto es un lujo, o sea, es muy caro para un desmaquillante. Bueno, a mí, a mí se me hace muy caro y siento que, pues es un lujo, ¿no? Y ya lo tenía por ahí, no lo voy a volver a comprar porque, pues, ahorita tengo otros desmaquillantes. Tengo, por ejemplo, el de Nivea que me gusta, entonces este ya no lo voy a volver a comprar. Es bueno si tú tienes al alcance Mary Kay y todo, pues, sí es bueno, ¿eh? Muy buen desmaquillante, la verdad es que no te irrita los ojos y te quita el maquillaje, pues, de volada, la verdad. Que es un jabón de embarra para bañarse, este es de la marca SAS. Es neutro y bueno, esto lo utilizo para bañar a mis hijos. Este, de vez en cuando también tengo el mío para el cuerpo porque, pues, ahí los tengo y ya me los estoy acabando. El siguiente producto, aparte de este que les dije de Mary Kay, que este ya lo voy a tirar, es este. Les quiero recomendar este desmaquillante, es a lo que voy. Este de Mary Kay es muy caro para mí. Este me costó como $150, este cuesta un poco más de $200. Y, pues, este, chicas, no necesitas como ponerte otra cosa. O sea, te embarras aquí todo el aceite y lo activas con agua, lo enjuagas y se va todo. Lo único que no me gusta es que, miren, el bote queda cochinísimo porque, pues, agarras el producto con maquillaje, se va embarrando. Aquí, bueno, queda horrible, ¿eh? Queda horrible, pero es muy buen producto. Entonces, por el precio, pues, obviamente me quedo con el de Palmers porque este, aparte, es libre de parabenos, sin aceite de mineral, sin talatos. Y contiene aceite de jojoba, rosa mosqueta, semilla de uva y vitamina C. Por eso es que me quedo con ese. Pues ya los tiro. Bueno, lo siguiente que sale aquí es este serum de retinol. De este ya tienen una reseña. Ustedes saben que este retinol es para las que van a empezar a incluir el retinol en su rutina. Porque siento yo, más bien, es un retinol muy ligerito que no daña tu piel como los retinol que recomiendan los dermatólogos, que ese ya es más uso médico. Pero este, o sea, no necesitas receta. La verdad es que es muy ligerito y sí sientes tu piel mejor, con más apariencia, un tono más uniforme. La verdad es que sí lo voy a volver a comprar. Ahorita estoy utilizando un tratamiento, pero sí voy a volver a comprar este. Este es de la marca Eternal Secret. Es venta con farmacias similares. Recuerden comprarlo los lunes, porque los lunes sale muy económico. Pero a mí me ha gustado mucho este retinol. Y mi favorito, este es uno de mis productos favoritos para cuidar el rostro. Que bueno, no sé si lo tire porque necesito hacerle un video de favoritos. Pero acá ya lo saben, ¿no? Si no, en ese video de favoritos, pues, simple y sencillamente les pongo las fotos o algo. Se ve todo lo que... Aquí hay mucho ruido porque estoy cerca de mi ventana, ya saben. Pero, pues, me gusta, me gusta también. Otro producto que me terminé es este kit esmalte de la marca Equite. Este remueve fácil y rápido todo tipo de esmalte. Siento que es el que menos me maltrata las uñas. Y, pues, eso es un... Quita nada más el esmalte, bla, listo. Me terminé este shampoo de la marca de Savile. Este es de dos en uno. Pulpa de Savile y miel. La verdad es que me lo recomendó mi cuñada. Pero, sinceramente, me gusta más el que compré, el que estoy utilizando. Que es el que me ha ayudado que mi cabello crezca, ¿verdad? Bastante. Porque me lo corté, me lo corté y ya luego ya lo quería largo. Y, pues, ya me creció muchísimo. Pero, pues, este no lo volveré a comprar. No me gustó mucho. O sea, no... No es algo que me haya impresionado, ¿ok? Salen aquí unas toallitas. Estas solamente las compro para cuando voy a salir. Porque luego no hay agua donde lavarse las manos. Y esto, la verdad, es que te quitan la suciedad. Y, pues, bueno. Toallitas húmedas. Las más económicas trato de comprar. Porque es para lo que es. Otro producto que sale es esta benzal. De bloquear el olor hasta por 24 horas. Shampoo íntimo de uso diario. La verdad me gusta. Es bueno. A mí, yo no soy payasa. Como a mí me han funcionado casi todos los que he comprado para higiene íntima. Entonces, pues, este también. Si lo veo, lo compro, ¿no? Si no, agarro otro. Bueno, me terminé este de Pons. Que también de estos ya les he hablado mucho. Este es mi favorito. De hecho, todos me gustan, ¿eh? Pero esto de Sábila es mi favorito. Yo creo que por el ingrediente. Más que nada porque todos te hacen lo mismo. Me gusta mucho. Me lava bien el rostro. No siento que me lo resequen. Me lo limpia. Y, pues, por el precio te rinde un montón. Cuesta como 100 pesos. Y te dura como aproximadamente 3 meses. Bueno, eso es lo que me dura a mí. Entonces, está bastante bien. Bueno, aquí saco, pues, unas almohadillas de algodón. Esta yo ya las tenía ahí reservadas. Yo ya no compro almohadillas de algodón porque es mucho plástico, mucha basura. Pero esto es algo que yo ya tenía ahí. Dije, ¿cuándo te lo vas a acabar? Y ya me las propuse a acabar porque yo me acompaño con un trapito de algodón. Con eso me desmaquillo. Luego lo lavo con jabón sote o jabón neutro. Y con eso, ¿eh? Ahora este los voy a sacar porque me las iba a poner un día y ya están secas. De hecho, aquí se ve. Se ve el producto que ni siquiera... Está bien seco. La verdad es que sí me gustaban. Estas yo las compraba en el centro de la Ciudad de México. Y el paquete que traía como 10 me costaba 10 pesos o 15 pesos. No recuerdo. Pero eran muy baratas. Y, pues, ya. Ya se me terminaron. Y esta, de hecho, era la única que me quedaba. Y, pues, ya. De hecho, no he usado mucho de eso porque voy a lo mismo. Es mucho plástico. Entonces, ya trato de no comprar lo que... Esto me lo puedo poner un hielo y, pues, baja la inflamación y así, ¿no? Escudo antibacterial. Bueno, típico jabón. Lo utilizamos para bañarnos, para las manos. Y, pues, bueno. Ya se terminó. Bueno, más productos terminados, chicas. Me acabé este que, en verdad, me da mucha vergüenza mostrárselos. Pero como está en el baño, pues, el sarro del agua y todo, pues, se va haciendo horrible. Pero es esta... Es una mascarilla reconstructor de la marca Kool. La verdad, me gustó bastante. Sí la volví a comprar porque, aparte, miren, es grandísima. Cunde bastante. Esta me duró como un año, chicas. Porque no lo utilizo del diario. Luego lo intercalo con los aceites y así. Entonces, este... Pero sí. Sí me gustó. Sí la volví a comprar. Huele a menta. Aún conserva el olor. Un kilo de producto. Y cuesta como 100 pesos, 150. Por ahí. No pasa de mucho. Otro producto que me terminé es este. También es de la marca Eternal Secret. Y este es un serum de ácido... De retinol. Ácido hialurónico. No. Este es un serum de ácido hialurónico. Para todo tipo de piel. Rápida absorción. Ayuda a reducir las líneas de expresión. Ok. A mí este serum me funciona para hidratar. Solamente. Ok. Hidratación al rostro. Y la verdad es que también he cambiado mi rutina del rostro. Estoy utilizando menos productos. Y eso es para darle un detox también a mi rostro. Pero bueno. Esa es otra historia. Es bueno. Hidrata. Cumple su función. No hay... Ayuda a reducir las líneas. Al menos yo acabándome este bote. No note nada. Lo único que note es mucha hidratación. Pero de ahí en fuera no. Sí lo voy a ir a comprar. Porque el barrio está económico. Pero ahorita quiero probar el de L'Oreal. Pero está bueno el producto. Ha terminado. Otras toallitas. Porque les digo que estas nada más traen 20 toallitas. Y estas creo que me cuestan 15 pesos en el ahorrera. Y eso también lo mismo para emergencias. ¿Verdad? Ahora otro. Este de Pons. Lo ven así todo cochino. Y así porque lo reutilicé para hacer algo. Pero esta cremita era de... De naranja. Bien. Hidrata. Es un hidratante nada más. No esperes que te quite las líneas. Las bolsas. No. Es un hidratante. Lo tienes que complementar con algo anti-edad. Pero genial. Bien. Creo que para las chavitas. Así que nada más necesitan hidratarse el rostro. Va bien. Me terminé este, chicas. Que es el control de brillo. De la marca Nivea. Viene así. En su paquetito. Ya está. Miren. Terminado. Ya está un pelo mío. Tiene. Pero. Me lo terminé. Me gustó. Y de hecho me compré otros dos. Uno con color. Y uno con Q10. Que les puedo decir que. De los que he probado. Este es mi favorito. El de control de brillo. Porque es matificante. No te deja grasoso. Y el otro. El que es Q10. Siento que si te deja un poco grasoso. Y el de BB Cream. Siento que como que no se me hace. Tan fácil utilizarlo todos los días. Porque. Que si yo les llego a poner. Como una base de maquillaje. Siento que me deja como. Bolonitas. Entonces no me gustó de todo. Mi favorito es este de control del brillo. Matificante. Se los recomiendo. Este no afecta tu base ni nada. Este lo voy a volver a comprar. Solo que me tengo que terminar. Los que ya compré. Ahora también me terminé. Este de color ton. Y es una cremita. De ácido hialurónico. Con niamicina. B3. Es una cremita. Muy muy. Espesa. Muy densa. Ok. Con poquito tienes para hidratarse. Con poquito tienes para hidratarte. Se absorbe bien. Pero. No es mi favorita. Tengo otras favoritas. Y la verdad es que. No la voy a volver a comprar chicas. Pero. Me funcionó bien. Me hidrató el rostro. Mientras tanto. Nada más. Se terminó. Otra cremita. Es esta. También de. Bavaria. De retinol. Les digo. Como ya tenía rato. Que no les grabo. Pues ya se juntaron las cosas. Y este. Si me gustó. Es una crema. También. Muy densa. Pero lo que me gusta de este. Es que este es. Vegano. No tiene. Químico. Ni nada. Y la verdad. Se siente bien. En el rostro. Me hidrató. Lo sentí bien. No noté más allá afuera. De otra cosa. Pero. Pues este. Si en un futuro. Lo voy a volver a comprar. Esta marca. La consiguen. En Coppel. Y maneja. Vitamina C. Maneja. Una antiedad. Maneja. Ácido hialurónico. Y maneja. Este de retinol. Entonces. Si lo voy a volver a comprar. Apenas yo me termine. Las cremas. Que yo tengo. Ahora. Otra cosa. Que no. Me pude acabar. Ni le busqué. Cómo acabármelo. Porque ya también. Es hecho a perder. Es que lo tengo ahí. Desde mucho tiempo. Pero es que la primera vez. Que lo utilicé. En el bigote. Me ardió. Cañón. Y desde ahí. Ya no lo utilicé. Y lo dejé ahí. Y pues. Se echó a perder. Pero era este. Que es una crema depiladora. Para el rostro. No se los recomiendo. Si tú tienes el rostro muy sensible. Porque te va a arder. Te va a comer la piel. Entonces. A mí no. Y no lo voy a volver a comprar. Otra cremita. Que se terminó. Fue este gel. De termoactivo. Gel corporal. Bueno. Este es un gel. Que yo utilizo. Antes de hacer ejercicio. Yo me lo aplico. En todo el abdomen. Le doy un masaje. De ahí. Ya hago mi ejercicio. Funciona bien. Sientes como. Primero. Entre frío. Y luego calientito. Y. Bien. Este. Me costó. Ay. Huele tan rico. A mentor. Podría estar aquí oliendo esto. Pero. En verdad. Huele muy rico. Pues a mentor. ¿No? A mentor. Pero bueno. Si lo voy a volver a comprar. Tengo ahorita. Uno. Dos. Tres. Que tengo. De diferente marca. Pero esto lo consiguen en. Wildos. Están como a cincuenta pesos. Y digo. Si haces ejercicio. Te va a ayudar a que. Digamos que. A drenar la. La grasita del vientre. Como las celulites. Que luego se forman en el vientre. Con masajes. Tienes que ser muy constante. También aclaro. Y también con ejercicio. O sea. No esperen que esto te lo untas. Y ya te va a chupar la panza. Y tú vas a tener. Tu abdomen plano. Como si tú hubieras hecho cirugía. No. No. La verdad es que no. Tienes que hacer ejercicio. No hay nada más. Que te deje el vientre plano. Y que te ayude. Que hacer ejercicio. Otras cosas no hacen milagros. Te ha. A lo mejor te ayudan. Pero no hacen todo por ti. Ok. Bueno. Es que les digo. Miren. Miren la bolsota que tengo. Y todavía. No dejo de sacar cosas. Porque tengo cosas de maquillaje. Bueno. Tengo muchas cosas aquí. Otro serum. También. Que me terminé. Fue este. Este es de vitamina C. Y este lo compré. En Sam's. La verdad es que no me gustó. Para nada. Viene así. No sentí nada. En mis rostros. Es como untarme esto. Con un poquito de agüita. Y. Tan grande. Me costó mucho trabajo. Terminármelo. Lo untaba en todo el rostro. Y también lo ponía aquí en el cuello. Para terminármelo. Porque no me gustó. No me hizo nada. No noté nada. O sea. Esto. Y ponerse nada. Era lo mismo. No me gustó ese serum. Si lo ven. No lo compren. Este es de la marca. Skin Genix. Creo que se llama. Pero es así. Viene en un paquete de dos. Viene costando como 500 y algo. Y no. No vale la pena. Mejor compren. Hasta el de similares. Hasta el serum de similares. Ese de retinol. O el de ácido hialurónico. Funciona mejor que eso. Bueno. Más cosas terminadas. Ok. Me terminé. Este. De Quaid. De Torundas de algodón. La verdad es que esto es un básico. Para. Para las uñas. Normal. ¿Verdad? Ahora ya ha subido mucho de precio. Pero pues me duran bastante. Otro que me terminé. Es esta crema hidratante. De rostro y cuerpo. Y cabello. Este es de la marca Cermat. Viene así. Ok. Ya me la terminé. Lo utilicé para el cuerpo. Y lo mezclé con un poquito de sombra. Para que el cuerpo me. Me diera bronceado. Ahí lo pueden ver. De hecho la cremita era blanca. Pero. Combinarlo con una sombra metálica. Me fue bien. Y pues me acabé la sombra. ¿No? Y me acabé el producto. Entonces. Muy espesas. Es muy hidratante para el cuerpo. Si se las recomiendo. Si ustedes padecen de resequedad. Pero. Este. Si no. Con cualquier otra crema. ¿Eh? Ahora también me acabé. Estas jalea real y vitamina C. Estas son cápsulas. Estas de Arabella. ¿Verdad? Estas. Pues bien. Te hidratan el rostro. No noté nada más. Igual. Solamente me las pongo por. Ponérmelas. Porque. Si notas que te hidrata el rostro. Pero no notas gran cosa. Y. Pues estas. Ahorita estoy utilizando una de colágeno. Que me gustaron más que estas. Que estas de colágeno. Es de Dr. Simi. Y estas no. Entonces estas no las compraría. Estoy probando estas de colágeno. Pero bueno. Terminado. No las compraría. No. No noté nada en mi rostro. Solamente hidratación. Bueno. Otro producto que sale aquí. Es este limpiador de POMS. Pero este es de. Este es de ácido y alurónico. Chicas. Piel limpia, fresca e hidratada. Este. Pues lo mismo. Te lava bien el rostro. No te deja. Así como tirante. Te quita bien el maquillaje. Y lo voy a ir a comprar. Si cualquiera de ellos. Los volvería a comprar. Bueno. También de Bavaria. Me terminé. Su serum. Este es de Retinol. Este si me gustó mucho. Más que la crema. Este si lo voy a comprar. Viene así blanquito. Se absorbe muy, muy bien en el rostro. Y. Tiene un aroma muy rico. Muy agradable. Si. Si me gustó. Si lo voy a comprar. Tiene un precio en Coppel. Como de 160 pesos. Y les digo de Retinol. Se absorbe bien. Si ves un resultado al otro día. Más hidratada la piel. Te la vas viendo más hidratada. Va disminuyendo. Si tienes manchas. Digamos que no son tan profundas. Vas a ir viendo como te las va aclarando. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Porque con un frasco. No vas a ver milagros. Yo lo que vi con un frasco. Es hidratación. Me emparejo el tono de la piel. Y me dejaba bien hidratada la cara. Bien hidratada. Te veía bien la cara. Bueno. Otros productos. Hisopos. Hisopos de algodón. De hecho dejé dos aquí. Para que lo vayan viendo. Son estos así como de bambú. La verdad es que estos son. Son como biodegradables. Son ecológicos. Mango de bambú. 100% algodón. Y la verdad es que no se descara pela. Ya les subieron. Porque a mí en Pritches. Pues me costaba 20 pesos. Pero creo que en la verdad ya está 25. Este. Pero bueno. Son estos hisopos. Bien. Los vuelvo a comprar. Los utilizo mucho para. Quitar el maquillaje. Y así. Otro producto que me terminé chicas. Y es esta crema hidratante. Para pies. Es de la marca de Abom. Y es esta de piña. Ok. Esta me funcionó bien. La verdad es que. Es una hidratación. Es una hidratación ligera. Ok. No es como muy profunda. Si tú no tienes los pies resecos. Esto te va a ir muy bien. Para seguirlos hidratando. Pero si los tienes resecos. Esto no te va a ayudar. No te va a ayudar. Porque yo si lo noté. Yo tengo los pies resecos. Y la verdad es que eso no era suficiente. Yo me lo aplicaba. Le absorbía la crema. Y luego me ponía vasilina. Porque. Por si solo. No me amanecían. Siempre reseco los pies. Pero este. Porque es ligerito. De piña. El que me gusta de Abom. Es uno azul. Que es espeso. Especialmente para callosidades. Porque te hidrata más profundo. Por eso es que lo compro. Ahora. Otra crema que me terminé. También de color ton. Es esta. Y este es de colágeno. Y vitamina E. Esta la utilicé mucho. Para el escote. La verdad es que. Estas cremas. Si algún día. Las compro de nuevo. Sería para el escote. Porque no son caras. Son económicas. Y la verdad es que. Si hidratan bastante esta área. Por eso nada más. Pero así como crema de rostro. La verdad es que a mi no me gustaron. Siendo sincera. O sea es gusto personal. Aquí yo les comparto. Nada más mis opiniones. Pero no significa. Que porque a mi no me funciona. A ti no. Saben que todo. Este es un mundo. La piel. Tenemos diferentes necesidades. Ok. Bueno. Yo creo que voy a dejar hasta aquí. Este video. Determinados. Porque tengo un montón. Todavía me queda un montón. Pero no quiero hacer más largo. Este video. Así que igual. Y los divida en dos. O en tres partes. Así que espérenlo muy pronto hermosas. Y pues nada. Pues ha sido todo. Por este video. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Por seguir estando aquí. Muchas gracias. Por su apoyo. Muchas gracias. Por sus mensajitos. De cariño. Las quiero mucho. Yo también las quiero mucho. Y también las extrañé. Así que. Pues bueno. Eso ha sido todo. Por este video. Y nos estamos viendo. En uno próximo. Bye. Bye. Gracias.